Hola, soy Gustavo Gerendas y muchas veces me preguntan... ¿Nos ayudas a vender nuestro piso? Claro que sí, pero primero déjame contarte algo. Muchas personas me preguntan qué es Gera y por eso he creado este vídeo para explicártelo. Imagina que es así. El mundo no está esperando otra agencia inmobiliaria tradicional. Lo que de verdad necesita son nuevas inmobiliarias dispuestas a revolucionar el mercado. Con imaginación, conocimientos y tecnología podemos mejorar un modelo obsoleto. En Gera nos atrevimos a dar ese paso. Somos una comunidad de asesores inmobiliarios de primer nivel, impulsados por nuestra plataforma innovadora de formación. Nos apasiona la educación y gracias a ella nuestros asesores inmobiliarios están capacitados para vender propiedades en cualquier lugar de España. En Gera pensamos de forma innovadora, por eso hemos creado un ecosistema móvil que nos permite trabajar desde cualquier lugar. Así, nuestros asesores inmobiliarios pueden fortalecer su propia marca con el apoyo constante de la nuestra. Con nuestra plataforma no solo ofrecemos flexibilidad, sino también acceso a herramientas y recursos de última generación, desde capacitación continua a estrategias de marketing personalizadas. En Gera estamos comprometidos con el crecimiento y el éxito de cada uno de nuestros asesores. El potencial ilimitado de nuestros asesores se refleja en su capacidad para vender una amplia variedad de propiedades, desde acogedores pisos y elegantes chalets, a grandes edificios y locales comerciales estratégicamente ubicados. Nuestra avanzada tecnología, potenciada por inteligencia artificial, nos permite vender de forma más rápida y eficiente. En Gera pensamos que las personas con visión de futuro deben tener herramientas innovadoras que las impulsan a alcanzar su éxito en el mercado inmobiliario. En Gera nos enorgullece ser una empresa de servicios inmobiliarios 360 grados. Nuestros asesores no solo están equipados con tecnología de vanguardia y una base de datos en tiempo real, sino que también están comprometidos a ayudar a nuestros clientes a invertir de manera inteligente y rentable en sus propiedades. Desde la gestión integral del alquiler con renta garantizada, hasta la asistencia en todo el proceso de venta. Estamos aquí en cada paso del camino. En Gera no solo somos asesores, somos personas que ponen a las personas en primer lugar. Porque sabemos que cuando cuidas de las personas, las personas cuidan de ti. Estamos en la misión de revolucionar el sector inmobiliario, explorando nuevas oportunidades y posibilidades. Porque al final del día creamos el futuro juntos. Y en Gera estamos deseando crearlo continuo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!